Caballero, esta canción es para todos los músicos y los cantantes del mundo entero Mis compay Chévere Yo le dedico a toda mi gente, esta canción pero con mi orquesta Yo le dedico a toda mi gente, esta canción pero con mi orquesta A los cantantes y directores y músicos que alegran la fiesta A los cantantes y directores y músicos que alegran la fiesta A Manolo Monterrey Es mi compay El Inmen del del Carrullo Son mi compay Mi hermano Chío García Es mi compay Mi Moig Gustavo Ferrara Son mi compay El Diablo Oscar de León Es mi compay Millo From Meta y Ovaldo Son mi compay Mi hermano Argen y Carrullo Es mi compay Los muchachos de esa orquesta Son mi compay Caballero Ay Dios mío Este es el sabor de la única mi orquesta para todos mis compay Los muchachos de los blancos Son mi compay El Carangano y los huacos Son mi compay Son mi compay Rogelio y en San Cristóbal Es mi compay Y la orquesta los imperial Son mi compay Dígame el cojo con ceja Es mi compay Tony El Gordo El Gordo Que también es mi compay Ay Dios mío Que bueno está hecho caballero Caballero Los niños del mundo entero Es mi compay La gente que siempre baila Son mi compay Los ponchones de cariaco Es mi compay La gente de Tucupita Son mi compay Y la gente del Guayabo Es mi compay La gente de Maracaibo Con cariño 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 Con cariño